Momentos Red de cemento y el cadáver de su tía. Ay, voy aquí a decir unas palabras. ¿Puedo? Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami te quiere mucho, mi papi, mi hermano. Y yo, adiós, madre. Yo vivo porque tengo que vivir. Ya apenas tengo 13 años para morir, no, pues. Ya agarro a allá. No, es que se desliza porque es una pared, hermano. Es una pared. No tiene las piernas atrapadas con... No, yo no tengo atrapadas. Papi. A ver, tu mano. ¿Por qué no la sujetas arriba también? No. ¿No? ¿La pierna derecha sí la tienes libre? No, ninguna de las dos piernas, ninguna. Es que ya está, mire, ya está así, ya. Ya, la pared le cayó, estaban los pies de ella. ¿Sí? Y la pared le cayó así. Y por debajo está un cadáver de la tía, del cadáver. Ahorita no hay lazos que valgan, hermano. ¿Siempre has vivido aquí? ¿Ah? ¿Has vivido aquí siempre? Sí. ¿Con tus padres? Sí, señor. Ya, son todos. Solo esas burbúas... ¿Cuándo de nosotros? Cuando pasó el terror. Cuando pasó el coso ese, la inundación, mi papi... Mi papi... Mi papi... Mi papi vino... Mi papi vino a buscarnos y mi papi quedó lejos, quedó herido. Mientras que nosotras alcanza. Ella cayó primero que yo, yo caí encima de ella. Casi, como yo soy tan gorda, casi la estripo. La niña... La niña de ella... Éramos cuatro. La niña de ella se cayó, cayó muerta. No sé si es que nosotras es... Tiene un año y medio. Te lo eché la tabla hacia atrás. Solo en Red. La televisión de nuestras vidas.